Bien, vamos a iniciar este tema de proyección entre vectores y una de las cosas muy importantes es que vamos a utilizar este software que se llama GeoGebra, que prácticamente es un software libre podemos descargarlo sin ningún problema, no requiere licencia ni nada de eso. Y es una excelente herramienta para verificar si estamos bien en algunas cosas, normalmente con rectas y trazos y todo ello En esta ocasión voy a considerar un ejemplo para que podamos ver la proyección entre dos vectores y el ángulo entre ellos En este caso vamos a usar aquí, entonces vamos a checar primero a colocar dos vectores para poder hacer los cálculos correspondientes Bueno, aquí tiene un montón de opciones, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso lo que quiero es un vector pues me voy aquí en esta sección y trazo un vector voy a trazar un vector al azar por ahora, aquí es un vector U, vemos que lo coloca acá y voy a colocar otro vector más por esta dirección Y si vemos aquí en el panel izquierdo la vista algebraica dice acá nos marca por ejemplo que el vector U y ya nos da una forma de vector columna al igual que esta parte de acá Obviamente como fue al azar, pues tenemos los datos de esta manera Lo que voy a hacer es que el vector U en este caso el de acá voy a tener que modificarlo para que podamos ver un ejemplo más real, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a este vector le voy a colocar 3 y a este vector le voy a colocar 4 vemos y queda de esta manera, ¿no? ahí está el vector U 3, 4 en este otro vector lo voy a colocar de menos 3 y a este le voy a colocar un 5 5, perdón ahí está, tenemos ya dos vectores, ¿no? entonces podemos observar de que tenemos el vector U aquí y tenemos el vector B ahí está ahora lo que yo quiero saber es la proyección que genera el vector U sobre el vector B para esto me voy a ir aquí tengo una opción que es perpendicular recuerden que es una línea perpendicular un trazo perpendicular del vector U sobre el vector B para poder ver la proyección o la sombra que genera sobre el otro vector entonces voy a seleccionar este vector U y voy a seleccionar este vector B de acá bueno, aquí lo hizo al revés es aquí, hacia acá y hacia acá ¿no? otra vez lo voy a hacer al revés es hacia aquí hacia acá ahí está entonces vemos que tenemos la proyección que hace el vector U sobre el vector V ahora lo que yo necesito es saber la distancia, ¿no? o sea la longitud que tiene ese ese vector entonces por aquí hay una opción que tenemos que se llama debe estar por acá recta no, no, no debe estar aquí que es la distancia aquí está distancia o longitud entonces vamos a agarrar del punto inicial a este punto de acá ¿no? y nos dice que la distancia es aproximadamente de 1.89 es decir la proyección que genera el vector U sobre el vector B es de 1.89 ahora otra cosa que podemos observar o bien lo vamos a hacer calculando ¿no? entonces vemos por aquí voy a colocarlo acá y ahí tenemos los dos vectores que acabo de tomar entonces son vector U y el vector V ahora lo que puedo hacer aquí es calcular la proyección que bien ya habíamos visto en clase como habíamos obtenido la ecuación entonces sería la proyección del vector U sobre el vector B entonces dijimos que para este caso tomábamos nosotros lo que era el producto punto del vector U por el producto punto del vector V sobre la magnitud del vector más grande en este caso al vector al que estamos calculando su la proyección ¿no? que sería el vector V entonces para este tipo de cálculos lo que vamos a hacer vamos a tomar el el producto punto que dijimos que era término con término es decir 3 pues con este menos 3 es decir la dirección y más 4 por 5 de acá recordar estos van I con I y J con J no para no equivocarnos y aquí tendríamos la magnitud del vector V que en este caso sería menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y ahí está entonces vamos a ver cómo nos queda esa proyección del vector U sobre el vector V ok entonces vemos que en la parte del numerador sería 3 por menos 3 pues aquí sería menos 9 más 4 por 5 pues serían 20 sobre raíz de menos 3 al cuadrado que sería 9 y del otro lado tendríamos 25 de 5 al cuadrado es 25 menos 9 más 20 pues esto nos da 11 sobre la raíz de 25 más 9 que en este caso serían 34 si hacemos 11 sobre raíz de 34 en cualquier calculadora hágalo en su calculadora y vamos a ver que nos da aproximadamente 1.886 es decir 1.886 de esta manera que bien si yo quiero hacerlo de esta forma es decir 1.886 lo podríamos redondear a 1.89 aproximadamente ¿no? 1.89 que si observamos bien es el mismo valor que da aquí ahí está la misma proyección 1.89 y es la misma que coincide con nuestros cálculos entonces vemos que lo podemos hacer tanto de manera gráfica como de manera analítica bien ese es el video y ahorita vamos a ver el ángulo entre ambos vectores